Comenemos, hoy es una salida de tresateriales, con Eufano Tarejante, Ariempagini y 2019. y en el mundo, les gustaría ser los hermanos de Jalisco, muy gostos San Ister, Julega Biddyrón y Car paintedazzi, Luis Vicente Manuel Terillo y Julián López. Y nos vamos ahora a ver el tercer ritmo de esta final ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos, Pablo! ¡Vamos! 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 Y son Juli Menonche, Juli Menonche Adelis, Cívico, Milenia Izquierdo Agustín, Cicaret, Cristal Arrué Primero de Inglés y Sara Proto Preparados Para su guardo baile Snow Fox ¡Vamos! 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 ¡Acaída! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!